La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días No, no, hijo, señor, señor, por favor, no te llevas mi hijo, señor, llévame a mí. El hoguín me traicionó como un perro, y ahora quiero venganza. ¿Qué me darás a cambio? Iré contigo a las tinieblas profundas, a la casa de los reyes del limbo. Por favor, dame el íntono a Rumori, por favor. Lo tendrás. No, 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 no. ¡Papare! 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 Gracias. Gracias.